¿Qué tal amigos de Cancucho en el Contrapunto? Ya seguimos en la caminata de Chucho Polo en la región 232. Ahora vemos que está hablando con una vecina, vamos a escuchar. Está colocando. Muy bien, pues mucho gusto, aquí me presento. Y concluyó que es candidato a retiro. Aizana, buen día. Y le estamos invitando a que se suena a este gran proyecto. Cancunense, que somos de muchos años. Usted sabe cómo inició acá. Sin agua, sin luz, sin drenaje, sin baño, pero era seguro. Ahora vea cómo está el tema. ¿Sí o no? Está dura la inseguridad. Hay que regresar a la paz y la tranquilidad social aquí con los cancunenses. Y que las mujeres sean atendidas, no reprimidas como pasó en este lugar. De hecho, podemos contar con usted paisana. Soy su paisano, Chucho Polo. Mucho gusto. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Venga, hasta luego. Chucho, se podrá borrar la sangre, pero nunca se olvida. Así es. Hoy me causó extrañeza que en el Palacio Municipal borraron todas las peticiones de las mujeres, lo que ellas pensaban, el colectivo de mujeres que fueron a solicitar ayuda, y han borrado todas esas imágenes. Entonces, con la sangre que tiraron, y lo digo de verdaderamente, quien autorizó balear a las mujeres ese día, el 9 de noviembre, la pintura no la borra, no la borra. Y sigue el Palacio tapizado, con herrajes, no hay acceso, apartado el gobierno de una sociedad que pide y clama por mejor seguridad, mejores servicios públicos. Conocemos los problemas de las mujeres, y lo pintan. ¿Creen que se va a solucionar con solo pintar ahí en el Palacio? No. Hay que aperturar, y eso es garantía. El 6 de junio, cuando ganemos, vamos a aperturar, vamos a quitar esas maderas, los cerrajes, esa fortaleza que tienen allá, para que haya acceso para la población. Nosotros tenemos el poder del cambio, y lo podemos hacer. Es ahora. Rescatemos Cancún. Un placer, placer un poco del Cancún 2.0. Bueno, el Cancún 2.0. ¿Qué va a pasar? Que nosotros estamos promoviendo que haya más capacitación, que para los emprendedores que vamos a trabajar, mejores vialidades también, a través de e-commerce, es un sistema para que los que tienen productos y servicios, puedan incluso venderlo a nivel internacional. Ese Cancún 2.0, que podamos darle mejores oportunidades de vida, calidad de vida al cancunense que se ha perdido. Acabo de salir una encuesta, que marzo se ha convertido en el mes peor para las mujeres. Totalmente. Los feminicidios y las muertes en las mujeres ha sido increíble cómo se ha incrementado en estos meses. Mientras este gobierno sigue metido en el Palacio Municipal, allá no hacen caso, no reciben, no hay acceso al Palacio Municipal para las mujeres. Ellos piensan que todo está bien en las colonias. La gente está reclamando y exige justicia. Y hay que llevarle justicia a las mujeres. Gracias, señor. Gracias. Hasta luego. Bien, amigos de Cancún, Cháner y Contrapunto Noticias, estas son las palabras del candidato a la presidencia municipal por la alianza PAN-PRD Confiesa por Gnarró. Siguen caminando aquí en las calles de la Supermanzana 232, muy cerca de la avenida Lombaro Toledano, y aquí sobre las Niñas Héroes. Chucho sigue caminando, planteando sus propuestas, escuchando a los ciudadanos. Amigos de Cancún, Cháner y Contrapunto Noticias, nosotros, hasta una próxima entrega.